Son 10 expresidentes y 12 ex vicepresidentes que reciben sueldo vitalicio. Esto representa mensualmente para el país más de 81 mil dólares. En esta lista de exmandatarios, algunos han sido cuestionados y otros ni siquiera terminaron su periodo presidencial. Incluso hay quienes están cumpliendo una pena por delitos cometidos durante sus funciones. Es por eso que en la Asamblea buscan reformar la Ley de Servicio Público para regular el sueldo vitalicio. El Iseo Azuero presentó una reforma al artículo 135 de esta ley, donde propone, entre otras cosas, que exista una edad mínima para recibir la pensión. Ellos deberían percibir de acuerdo al proyecto hasta dos años después de haber ejercido el cargo y lo podrán retomar cuando hayan cumplido los 65 años de edad. Además de la excepción que existe en la Ley Azuero, suma una más, que es, si el expresidente o ex vicepresidente fuere llamado a juicio por algún delito penado con prisión o reclusión, se le suspenderá definitivamente el pago de esta pensión mensual, la cual sólo se podrá recuperar si posteriormente fuere sobreseído o absuelto. Si son sentenciados, como es el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, debería perderlo. Hay voces en el legislativo que respaldan normar estas pensiones. Para que a futuro no resulte ese insulto de cuatro, cinco, siete mil dólares, mientras hay gente que se muere de hambre en este país. No podemos pagar sueldos vitalicios a aquellos que destrozaron nuestro país. No por unos casos que se han hecho públicos, afectar a todos los exmandatarios. Pero hay quienes dicen que se deben hacer otras regulaciones. El señor presidente de la República tiene que respondernos si está cobrando salario como presidente de la República y está cobrando pensión como vicepresidente de la República. La Comisión de los Trabajadores deberá tramitar estas reformas, que si pasan, se aplicarán para los futuros mandatarios, no para quienes actualmente reciben esta pensión vitalicia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. La Comisión de los Trabajadores.